saludos mi gente de ml deportes señores wonder franco la mega estrella de los array de tampa fue cambiado en la liga de béisbol de la república dominicana los leones del escogido recibieron desde los gigantes del cibao al super prospecto y torpedero wonder franco a los lanzadores rainer cruz y diego cordero y al jardinero roberto caro en un intercambio que incluyó a ocho jugadores a ocho jugadores en la transacción los rojos escogidos se dieron al campo corto onil cruz a los derechos josé cisnero y carlos pimentel además del inicialista randy césar franco es principal prospecto del béisbol y pertenece a los reyes de tampa en tres años y se tiene 175 juegos en las ligas menores el nativo de van y ha acumulado una línea ofensiva de 336 con 128 anotadas 110 impulsada 37 dobles y 20 cuadrangulares warnen franco es un bate de impacto que al escogido ha estado necesitando en las últimas temporadas y nos permite cumplir con el plan que nos trazamos de adquirir jugadores atléticos de en medio del cuadro declaró el gerente general desde los rojos de cincina perdón de los rojos del escogido josé gómez el ejecutivo explicó que su organización ha sido abierta a entender que el béisbol otoño invernal de la república dominicana y otro del béisbol de latinoamérica es parte importante del desarrollo de los jugadores y en este caso el jugador de 19 años que en esta situación en la estación del 2019 2020 participó en seis encuentros y despachó un cuadrangular por su parte cruz de 32 años un relevista derecho conocido en la lidón donde tiene de por vida 2.63 de efectividad y 67 ponches en ese 68 puntos episodios durante 84 juegos el torneo pasado en el caso del tiro 6.2 capítulos de una anotación y cuatro ponches y además cuenta con experiencia de grandes ligas y también en el béisbol de japón en el caso de cordero es un abridor zurdo de 22 años en que en el 2019 tiró en clase a de los cardenales de san luis dejando 3.43 de efectividad en el caso de caro es un patrullero de 26 años que se caracteriza por su bateo de contacto y su velocidad también en el caso también de contar el cordero tiene la capacidad de abrir tirar extra y poner buenos números además de que nos cubre la debilidad de lanzadores zurdo que ha sido evidente en los últimos años señores al anunciar el movimiento el escogido agradeció a cruz cisnero pimentel y césar por sus aportes a la causa roja y les auguró éxito en esta nueva etapa de sus respectivas carreras y es que hacían del béisbol de la república dominicana el béisbol otoño invernal señores gracias por estar con nosotros suscríbase por favor a nuestro canal youtube comparto nuestros vídeos pero también recuerden seguirnos en instagram donde se pueden ganar 150 dólares síguenos en instagram para que conozcan más detalles dios les bendiga mi gente de ml deportes recuerden ml deportes 1 en instagram